El presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, presentó ante los diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular, su propuesta para el cargo de primer ministro y demás miembros del Consejo de Ministros. Aunque muchos de los propuestos son conocidos por ustedes, el estudio de las respectivas síntesis biográficas entregadas les ha permitido apreciar que todos poseen una amplia experiencia de dirección, ocupando de forma ascendente diferentes responsabilidades, además de reunir otras cualidades. Proponemos ratificar como primer ministro al compañero Manuel Marrero Cruz. La designación del primer ministro fue sometida a la consideración de los diputados. Los que estén de acuerdo con la propuesta del compañero primer ministro, que lo expresen levantando la mano. Pueden bajar. Aprobado por mayoría de votos. El presidente Miguel Díaz Canel Bermúdez también expuso ante la sesión sus propuestas para viceprimeros ministros del gobierno cubano y demás miembros del Consejo de Ministros. Este, como explicó el mandatario, constituye el máximo órgano ejecutivo y administrativo del país. Bueno, ratificamos como viceprimeros ministros del gobierno al comandante de la Revolución, Ramiro Valdés Menéndez. A la compañera Inés María Charman Guau. Al compañero José Luis Tapia Fonseca. Al compañero Ricardo Cabrisas Ruiz. Al compañero Alejandro Miguel Gil Fernández. Quien, además de proponerlo para viceprimer ministro, mantenemos la ratificación como ministro de Economía y Planificación. Y al compañero José Luis Perdomo de Leia, como viceprimer ministro. En el caso del compañero Ricardo Cabrisas Ruiz, se propone designarlo, además, como ministro del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, considerando que en las actuales circunstancias es necesario nombrar, en esta responsabilidad, a un cuadro con vasta experiencia y capacidad de gestión. Proponemos ratificar, como miembros del Consejo de Ministros, a los compañeros y compañeras siguientes. General de Brigadas Osamado Ricardo Guerra, como secretario. Gracias. Díaz-Canel informó, además, a la propuesta de nuevos ministros. Designación aprobada por los diputados. Es el caso de Alfonso Noya Martínez, presidente del Instituto de Información y Comunicación Social. Naima Ariagny Trujillo Barreto, ministra de Educación. Vladimir Regueiro Ale, ministro de Finanzas y Precios. Walter Baluja García, ministro de Educación Superior. Además, Raúl Acosta Gregorich, presidente de la Oficina Nacional de Ordenamiento Urbano y Territorial. Y el compañero Ricardo Cabrisas Ruiz, ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera. Anteriormente, el mandatario había propuesto ratificar al resto de los actuales ministros. Tras la propuesta, el criterio de diputados. Es el órgano ejecutivo, es el órgano de gobierno del país, que tiene bajo sus espaldas y tiene la misión de acompañar a nuestro pueblo y seguir implementando los lineamientos aprobados en el séptimo y ratificado en el octavo congreso del partido. Tras la aprobación del primer ministro y demás miembros del Consejo de Ministros, intervino el jefe de gobierno reelecto. Manuel Marrero Cruz agradeció el apoyo y acompañamiento de la población del municipio olguinero de Jibara. Fueron ellos los que me concedieron un escaño en este Parlamento. También a ustedes, diputadas y diputados, genuinos representantes de nuestro pueblo, mi gratitud por su confianza y respaldo. Asumo esta alta responsabilidad, consciente que no serán menores los retos y desafíos a enfrentar, incluso podrían ser superiores. En otro momento, Manuel Marrero Cruz enfatizó en que se trabajará por un gobierno en la calle, al lado del pueblo, donde están las mayores dificultades, eliminando trabas y obstáculos y estableciendo prioridades. Concluyo reiterando en nombre del equipo de gobierno el agradecimiento y la confianza de ustedes, quienes en nombre del pueblo aprobaron mi designación como primer ministro y el resto del equipo, a los viceprimeros ministros, el secretario y demás miembros del consejo de ministros, al partido, a su primer secretario y presidente de la república, con su propuesta y confianza, y al general de ejército, aquí presente, con el pie puesto en el estribo, dándonos siempre su ejemplo y apoyo. A nuestro pueblo decirle que tenga la certeza de que este gobierno, con todos y para el bien de todos, estará junto a ustedes consolidando la unidad con la convicción de que sí se puede y que saldremos adelante hasta la victoria siempre. Muchas gracias.